Me gustaría mandarles un mensaje a los españoles, a los hermanos hispanoamericanos. Los invito a que vengan a Puerto Rico porque realmente es una joya. Es el puente más grande que podemos tener entre Europa, Sudamérica, Norteamérica y como buen andaluz exagerando un poco casi hasta las Filipinas. Puerto Rico es una de las islas más bellas del Caribe. Tiene la gente más hermosa, más bella, no solamente bella físicamente de la cual nos sentimos orgullosos ya que tenemos cinco Miss Universo, un país de solamente 4 o 5 millones de habitantes. Tenemos cinco Miss Universo que nos enorgullecen. Pero además de eso, todo el pasado cultural histórico de Puerto Rico bien vale la pena. Los invito a que vengan, que descubran una isla maravillosa, una isla que jamás dejará de ser española porque cada día se reafirma en su españolidad. Los invito, por favor, vengan, visítenos, disfruten de este paraíso tropical y de este país hermano en el monte hispánico. Y bueno, yo quiero añadir una cosa porque Cristóbal ha hablado de la belleza de la mujer puertorriqueña. Yo quiero poner en valor otro adjetivo que es el que lleva en realidad la isla, la isla del encanto. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas, oíganme, son encantadores. Es algo fuera de serie. Yo he tenido dos o tres experiencias muy concretas y las voy a contar ahora aquí porque las iba a contar antes o después y quizá venga cuando... Miren, en un concierto, en el concierto de los trovadores en el mundo, pues tenía simplemente yo quería un poquito de agua, una botellita de agua. Entonces le pregunté a una señora que vi con una botellita de agua. Le pregunté, por favor, ¿dónde he comprado esto? Y me señaló un kiosquito que había allí. Pero claro, en ese kiosquito no solamente se vendía agua, sino que se vendían también cosas de comería. Había una tremenda cola. Claro, yo miré la cola y digo, ¡puf! Y en ese momento yo estaba mirando la cola, la señora dice, no se preocupe, espere, espere. Ella se acercó al que pidió un botecito de agua, una botella de agua, y me la regaló, así. Yo digo, no, no señora, pero dígamelo. Y dice, no, 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 no. Y bueno, pues muchas gracias. Jamás me había pasado un detalle así. Otro detalle, yo llegué a esta isla con diarrea. Y me puse a pasear, porque paseo mucho, ya lo sabéis por todos los reportajes. Bueno, pues entré en un lugar, me habían dicho que, Cristóbal, precisamente, me había dicho que la tónica era buena. Entonces entré a un lugar y pedí una tónica. Entonces, ¿qué? Pero tónica se la digo, sí, es que estoy un poco... Y dice, ah, no se preocupe, le voy a preparar aquí una cosa con una encostura, no sé qué, tacatacata, y para que le va a sentar muy bien. Y me lo tomé, y me lo tomé, y digo, bueno, ¿qué le digo? Dice, no, 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 eso corre de mi cuenta. Y digo, bueno, pues muchas gracias, de verdad. Y aparte de en todos los lugares donde he entrado, es que ha sido, no sé, las personas... Y gente que, bueno, ya veréis en estos reportajes, como cuando he preguntado por algún lugar, por alguna cosa, pues no ha salido una señora que si ya está en Santander, no ha salido otro chico que está estudiando en la Complutense. Todos encantadores. Así que es verdad, lo de la Isla del Encanto, no solamente una marca turística, sino una realidad. ¿O no, don Cristóbal? Sí, en Puerto Rico, cuando se prenden las hornillas, las hornillas no se prenden solo para los que residen en la casa. El puertorriqueño no puede ser más generoso. El puertorriqueño es una persona que cuando prepara comida, no prepara comida para los 4, 6, 10 que residan en esa residencia. Prepara comida para los vecinos y para el deambulante que pueda andar por la calle. Eso ha sido una tradición, es una tradición en Puerto Rico, eso es una realidad en Puerto Rico. Dudo mucho que haya pueblo más generoso, más cariñoso y más amistoso que el puertorriqueño. Siempre tiene los brazos abiertos, siempre tiene algo que ofrecer, siempre tiene algo que decirte, orientarte. Compruébenlo ustedes, vengan acá, vengan acá. Y entonces se darán cuenta de que todo lo que decimos se queda corto para describir al puertorriqueño. Gracias. 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 Gracias.